Resumen de Big Wars Todo comienza con este tipo en medio del frío y se pega un tiro Inmediatamente pasamos con este viejo Que le dice a nuestro protagonista, el Dr. Luther Que vaya a investigar qué onda con esto y qué pasó Y el tipo, en vez de decirle Che man, estoy con mi germo, no me jodas Va hasta dicho lugar con su amigo Mike Van y encuentran todo un quilombo Y cuando vuelven llegan enfermos Los encierran y están así un par de días Pero después le dicen, che todo piola váyanse Y los tipos se van Pero Mike comienza a sentir cambios en su cuerpo Como por ejemplo escuchar cualquier cosa Aumentar su fuerza, etc La cosa es que un día Mike llama a su amigo Luther Y este le dice que mató a una chica Pero que él no fue Así que su amigo va y lo ayuda Aunque luego va con la policía Paralelamente hay una reportera que investiga casos similares Donde las víctimas no tienen sangre Mike andaba por la calle Cuando se le da por atacar a una chica Pero aparece la policía Porque esta fue alertada Porque Luther fue quien le contó Todo lo sucedido a la policía De esta manera termina encerrado Y Mike se enoja con Luther Porque este lo delató Finalmente este pelea con los guardias Y es llevado a otro lugar con más seguridad Pero no con tan buena seguridad Porque la reportera esta Se infiltra para entrevistar a Mike Y es aquí donde este se transforma y enloquece Y parecía que ya la iba a matar Pero no Se salva de pedo Y escapa No sin antes matar a los guardias en el camino Luther pide volver a su casa Y justo su hijo andaba afuera Llama a su pareja Pero esta no responde Su hijo llega a la casa Y momentos después también Luther Y el niño le cuenta a su padre Que algo lo andaba persiguiendo Y justo cuando le iba a contar Aparece la mujer de Luther Convertida en un vampiro o algo así Y entonces pelean Aunque Luther la termina matando Y es entonces cuando llega la policía Luther es llevado a una agencia Pero llegan unos tipos del gobierno Y aparece esta tipa Y le pregunta a Luther que pasó Pero esta no le cree nada Sobre lo que Luther vio Y más aún no le cree nada De que su esposa se había convertido En un vampiro o algo así Aunque más tarde Esta se convence Cuando ve más noticias Sobre los ataques de los vampiros Dado que Mike Sigue matando gente por ahí Es entonces cuando este tipo Accede a trabajar con Luther Y de paso le dice Que si puede ver a su hijo Porque estos habían sido separados Desde el incidente Finalmente vemos a Mike Queriendo matar a esta chica Pero esta es ciega Y por alguna razón se detiene Y no lo hace Al mismo tiempo Vemos a estos tipos Y a este que parece Que se infectó de algo Y también se convierte en vampiro Y al final Vemos que el doctor Está diciéndole a este tipo Por teléfono Que van a utilizar a Luther Para averiguar todo lo que puedan Y luego de eso Van a deshacerse de él Mike es buscado por todos Y el gobierno lo declara Como una amenaza nacional Mientras tanto Luther sigue investigando por ahí Pero volviendo con Mike El tipo consigue cambiar de vehículo Y se va por ahí en otro Ante todo esto Luther le dice al gobierno Que no maten a Mike Para que puedan encontrar una cura Además de que necesitaría Estudiar a su amigo Después Vemos a esta chica Quien estuvo en contacto con Mike Y comienza a tener síntomas Y luego se transforma en vampiro Por lo que luego va Y mata a su hermana Algo muy importante Es que La reportera esta Va y busca A la ex mujer de Luther O sea La verdadera madre del niño La entrevista Es puesta en internet Dejando para el orto a Luther Porque lo trataban de asesino Cuando nada que ver La ex esposa de Luther Al parecer Tiene cargos o delitos O algo así No lo sé Porque no se explica muy bien Pero ella pide ver a su hijo Luther va Y le dice que lo llevó Aunque esto resulta ser mentira Por lo que la mujer Hace un lío en el lugar Pero esto se interrumpe Cuando unos policías Ven a Mike Y van tras él El gobierno Se entera Y llevan más gente Y van a capturarlo Pero justo Mike Encuentra un celular Y como que tiene tiempo De instalarse el whatsapp Para poder decirle a su amigo Que lo siente mucho por todo Luther lo llama Y le dice que lo van a matar Y Mike Nuevamente se escapa Mike sigue matando gente Para alimentarse de la sangre Y paralelamente a esto Vemos a unos motuqueros Que parecen ser narcos O algo así Y aquí es donde hay un tipo Que es el infiltrado del gobierno Pero la cosa se queda ahí De momento Lo que sí es importante Es que la chica Que mató a su hermana En el capítulo anterior En realidad No murió Sino que ahora está Convertida en vampiro Y lo mismo pasa Con otra víctima De la chica No muere Sino que termina Siendo un vampiro Y un dato más importante Parece que Cuando un vampiro Muerde a una víctima La puede matar O la puede convertir Ah Y otra cosa Mucho más importante Sucede cuando Mike Salva a esta chica De estos tipos Que la querían matar Al padre Porque bueno Resultaba ser vampiro Y si bien Le matan al padre Logra salvar a la chica Y esta lo reconoce Y le dice Que se alimente De la sangre Para que pueda Curar sus heridas Y aquí es donde Nos preguntamos Mmm Y la chica ¿Cómo sabe esto? Bueno Lo dejaremos para después Porque vemos Que una vez más Luther Va a buscar a su amigo Y lo encuentra Cerca de un lago En donde solían ir Este le dice Que venga con él Pero Mike Se niega Es entonces Cuando parecía Que le iban a disparar A Mike Pero Un vampiro Mata al disparador Y parecía Que unos vampiros Lo iban a matar A Luther Pero también Se termina Salvando de pedo Porque Mike Le dice Que no lo haga Lo cual Se me hace raro Porque Mike Le confesó A Luther Que cuando estás En modo vampiro Pierdes el control Pero bueno Detalles Luther se va Y la chica Que vimos anteriormente Resulta así Resulta ser una vampiro Y esta le pide Que los lidere Junto con el resto De los vampiros Finalmente Luther se enoja Con el gobierno Por mandar a un tipo Para que le dispare A su amigo Pero la tipa Del gobierno Le dice que ella No tuvo nada que ver Por lo que se va En un auto Que luego termina Explotando Y la cosa Termina así Con Luther Salvándose Una vez más De pedo Esta chica Muerde a sus víctimas Y les inyecta Una toxina Y se alimenta De ellos Mientras tanto Mike Ya lidera El movimiento De los vampiros Con cada vez Más gente Por otro lado Los agentes Localizan A la chica Vampiro Llegan hasta ahí Pero ella Se muerde sola Y terminan Capturando a un tipo Que casi muerde A Luther Pero este Nuevamente Se salva de pedo Ante la insistencia De Luther De salvar A estas personas Los agentes Lo dejan Solo Pero le dejan A un solo agente Para que lo ayude Y todo bien Hasta que la chica Se levanta Y mata Al único refuerzo Que tenía Luther Y ahora si Parece que lo van a matar Pero no Porque llegan Los motoqueros De la merca Y le disparan A la chica Esta se va Y justo Le estaban Por encargar Al infiltrado Que vaya a matarla Y bueno Lo hace Al final Matan A los infectados Y el resto De los motoqueros Se van Y queda uno Al que le encargan Que mate A Luther Porque los vio Y parecía Que ahora si Lo iban a matar Pero Luther Dice Ah cierto Tengo una pistola Y lo mata Luego Llega el infiltrado Charlan así nomás Y se va Al final Este No mató A la chica Vampiro Y esta Es encontrada Y llevada Por uno de los vampiros Hasta donde está Mike Este la reconoce Y se la lleva Luego Mike Difunde un video Que llega Hasta el gobierno Donde dice Que los van a matar A todos Ah Y algo más Pasa que la hermana De la chica Vampiro Está herida No quiere matar gente Y se pone a matar A otros vampiros Por otro lado La compañera de Luther Descubre Que algunas personas Pueden convertirse Y otras no Pero le dice Que no le diga nada A la gente del gobierno Porque esta podría decidir A quien matar Y a quien no Y al final Vemos que el hijo De Luther Presenta síntomas Y parece que se va A convertir en vampiro O algo así Mike y la chabona Esta se enamoraron O que se yo Pero no hay tiempo Para esto Porque Mike Se entera De que unos vampiros No le hicieron caso Porque él les dijo Que no maten A mujeres Y a niños Y como estos Se fueron E hicieron Todo lo contrario Va y deja Un teléfono Grabando Y da la orden Al resto De los vampiros Que los maten Mientras tanto El hijo de Luther Se está Por convertir En vampiro Así que le pide A su amiga La morocha Que se escape Y se lo lleve Con un amigo Que también es doctor Se escapan Y se van Pero cuando llegan Se dan con que El tipo También es vampiro Y la morocha Es mordida Por el vampiro Pero el hijo De Luther Se escapa Y se va por ahí Luther intenta escaparse Pero falla Pero el viejito Este le dice Que lo va a ayudar A escaparse Más tarde Lo cual No tiene sentido Hasta que nos damos Cuenta De que estos tipos Una vez que Liberan a Luther También liberan A un vampiro Que aparentemente Está controlado Para que vaya Y lo mate Otras cosas Que también pasaron La reportera Esta sigue rompiendo Las bolas Con querer descubrir Más cosas Pero por querer Hacer esto Le mataron Al novio Otra Que los motoqueros Pensaban Que el infiltrado Este Era un vampiro Pero nada que ver Pero el infiltrado Del gobierno Se hincha los huevos Y mata al líder Y el resto Lo deja Porque también Se habían hinchado Los huevos De su propio líder La lluvia Que ahora es vampiro Anda por ahí Cazando a otros vampiros Y salvando A la gente Que se encuentra En el camino Mientras tanto El hijo de Luther Andaba por ahí Hasta que se le da Por llamar a su madre La cual viene Por él En un instante Y se lo lleva Mientras tanto Luther Es atacado Por el vampiro Que liberaron Anteriormente Pero el tipo Le clava Una conveniente Estaca Que estaba En el piso Y se salva De pedo Y luego ve Que en todas Las ciudades Hay gente Que busca Vampiros Que aún No se convirtieron Pero de igual forma Los matan En eso Un tipo Lo ve Y lo iba A matar Pero aparece El agente Infiltrado Que termina Salvando A nuestro Protagonista Y de paso Se nos revela Que el tipo Se llama Jimmy El tipo Tiene la misión De llevarse Al doctor Pero él Le insiste Con que vayan A buscar A su hijo Y medio Que al principio Jimmy No quería Pero luego Accede Llegan hasta La casa Pero llegan Tarde Porque anteriormente Fue un tipo De la organización DNS Que buscaba Al doc Pero la ex Del doc Lo mató Y escapó Con su hijo Llegan hasta Un hotel Y terminan Siendo atacados Por un vampiro Así que Nuevamente El pequeño Se escapa Y es llevado Por un agente Que andaba Afuera Hasta un campo De concentración Finalmente Luther Y Jimmy Consiguen Encontrarlo Y se sorprende Porque su hijo Aún no se ha Convertido En vampiro Otras cosas Que pasaron Y que no le suman Nada de importancia Al capítulo En un momento Llega Al inspector Gordo Para decirle A la lluvia Que ella Estaba desaparecida Pero que ya La encontró Y que ahora Su hermana Es la desaparecida Pero esta No le da bola Y otra Que esta inspectora Le tira onda Y se la encara Y la última La reportera Que andaba Por ahí Se encuentra Con un vampiro Pero no la matan Porque ella Era la que difundía Los videos de Mike Con el gobierno Así que por ahora Se salva Luther llega Hasta el campo De concentración Donde están Los vampiros Bueno Los que se van A convertir En vampiros Y encuentra A su hijo Pero Se arma Alto quilombo Y ya parecía Que lo iban A matar Pero Llega Jimmy Con una orden De la senadora Y se salva De pedo Y terminan En la casa De la senadora Luego Esta le muestra Que anteriormente A esto Se estuvo Investigando Sobre La posibilidad De crear Sangre sintética Y de hecho Lo hacen Pero el doctor Le dice Que puede Averiguar más Porque su hijo Fue infectado Con el gen Depredador Pero parece Que el tipo Es inmune Así que Esta le dice Que le va a dar Todo para que Investigue Paralelamente Los vampiros Van hasta El campo De concentración Para filmarlo Para que la reportera Lo pase Por su página Para que Todos Lo puedan ver Pero uno De ellos Muere Finalmente Hacen una entrevista Para que Toda la nación Lo vea Y quien lo ve Es la rubia Y ve que su hermana Está con Mike Y la odia Por todo Lo que hizo Luego Luther le dice A su hijo Que el podría Ser la clave Para desarrollar Una cura Pero el hijo Le dice Que no Luego La senadora Le pide Que hable En contra De la primera Organización Que lo retuvo Es decir La DNS Y justo Cuando Iba a decir Algo Aparece El viejito Con su ex mujer Quien claramente Lo amenaza Con que si dice Algo Le va a hacer Algo A su ex mujer Y termina diciendo Que la DNS Nunca quiso Buscar una cura Y solo Querían detectar El gen depredador Para matar A los infectados Vampiros En lugar De curarlos Porque recordemos Estamos hablando De humanos A pesar de todo Por lo que En el senado Se arma Todo un revuelo Que repercute Sobre el resto De la nación Mientras tanto En la casa De la senadora Los niños Creen que hay Un vampiro En la casa Pero Solo se encuentran Animales Y ratas Muertas Aunque Más tarde Se nos revela Que la hija De la senadora Se está Convirtiendo En vampiro Lo cual No tiene sentido Porque No pueden Alimentarse De sangre De animales Solo De humanos O al menos Eso fue lo que dijo La rubia En su momento A Mike Cuando se conocieron Pero que se yo Agujeros en la trama Supongo Y hablando De la rubia Esta se encuentra Con un desconocido Que le da Una especie De sustancia Que enferma Y debilita A los vampiros Ella Se queda Con esta especie De veneno Y lo mata Al tipo Volviendo con Mike Este recibe La propuesta De negociar Una especie De tregua Aunque Al principio Este se niega Pero termina Accediendo Debido A que se lo pidió Su amigo Luther Estos Establecen Algunos acuerdos Y de paso Luther Le habla De la sangre Sintética Para que los vampiros Puedan alimentarse De ella Entre otras cosas Y al final Vemos al viejo De la DNS Inyectándose Un coso negro Medio raro Anda a saber Para que Otras cosas Que también Bien pasaron En el capítulo En un momento Un tipo Ataca Jimmy Pensando Que era Un vampiro Y otra Que la reportera Nos rescata Y al final Todo bien Otra En un momento Mike Y su pareja Van hasta Una fiesta Y se encuentran Con la hija Del presidente Y nos dan A entender Que la infectaron Para que se Convierta En un vampiro La novia La novia De la lluvia Cazadora De vampiros Se da cuenta De que su pareja Es una vampiro Y se va Por otro lado La senadora Anuncia Que le va a dar La sangre sintética A todos los vampiros Gratis Y todos los vampiros Van Y la reportera Estaba transmitiendo Todo Hasta que de repente Todos los vampiros Comienzan a morir Luego Se nos revela Que una parte De la sangre sintética Fue envenenada Y ahora los vampiros Que andaban Con Mike Se enojan Y quieren ir Y hacer pelota Todo Pero Mike Les dice Que no Que no vayan Luego La rubia Que lo ayudaba Le dice Che Nos tenemos que ir La cosa Está jodida Y ya se iban Pero todo esto Es una trampa Ella quiere matar A Mike Y a su pareja Porque empeoraron Las cosas Para su raza Así que ahora Hay vampiros Comunes Y vampiros Rebeldes Y ahora si Se arma por fin Lo del título De la serie Guerra de vampiros O VWARS Y a pesar De todo el quilombo Que hay afuera Luther Sale Y busca A su ex mujer Porque su hijo Se lo pidió Además de que ahora Este accedió A que le hagan pruebas Para que puedan Encontrar una cura Mientras tanto Jimmy Se va con la hija De la senadora Para ponerla a salvo Y ahora queda Luther Con su niño En la casa Pero aparecen Unos vampiros Y parece Que lo iban a matar A Luther Y digo Parece Porque aún Consciente Logra mirar Por la tele Que el viejo Que trabajaba En la organización DNS Se revela Como el nuevo Jefe De los vampiros Además de revelar Que contaminó El agua De toda la nación Para que todos Se conviertan En vampiros Ah Y no te conté A Mike Se los llevaron Por ahí Y aparentemente Lo mataron Digo aparentemente Porque no nos muestran eso Lo que si nos muestran Es que Su pareja Logro escapar Pero La encuentra Su hermana Y esta la odia Tanto Por haberla convertido En vampiro Que ella si La mata Por convertirme En esto Otra cosa Importante Que pasa Es que En un momento A Luthor Le secuestran Al hijo Y este Cae Totalmente Inconsciente Pero Pasan Cuatro meses Luthor Sobrevivió Y estaba ahí Ejercitándose Hasta que Llega la lluvia Cazadora De vampiros Para decirle Que sabe En donde Esta su hijo Y Luthor Le dice Vamos Y se van Y este fue el resumen De Big Wars Espero que te haya gustado Y si no has visto El resto de los resúmenes Andá Y miralos Esto es todo Por ahora Yo soy Jorge Todd Bye Y si no has visto 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 Y si no has visto